Música Yo te pido de contra en la vida, fortaleza para clamar Tengo que me quede de contra en la vida, fortaleza para clamar Abre que me vienes pa' llamar, la tonita en la panza. La que me voltea y yo te cumplimos, porque sé lo que tengo perdido. La que me voltea y yo te cumplimos, porque sé lo que tengo perdido. La que me voltea y yo te cumplimos, porque sé lo que tengo perdido. La que me voltea y yo te cumplimos, porque sé lo que tengo perdido.